Un día estando en la obra, un viejo se me acercó, arrascándose la chorra por debajo el pantalón. Él me dijo que de joven, que había sido picao, que no escutiera en las manos, que el pico corre mejor. Sé que no tenés razón, le decía el viejo y el viejo dando el tostón. Sé que no tenés razón, le decía el viejo y el viejo estaba enterrado. En un momento dado, el pico me pidió, se va a fumar de un cigarro, vas a ver la buena acción. Aparece el encargado y los echó los dos, al pozo en el pico y a mi voz de carcelón. Sé que no tenés razón, le decía el viejo y el viejo dando el tostón. Sé que no tenés razón, le decía el viejo y el viejo estaba enterrado. Nos fuimos los dos de copas con mi liquidación y el viejo cambió la libra encima del mostrador. El caballero sacó un palo y le dijo de carcelón. Lleva a tal viejo a su casa, os pongo alrededor a los dos. Sí, tienes razón, le decía el viejo y el viejo dando el tostón. Sé que no tenés razón, le decía el viejo y el viejo estaba enterrado. Un día estando en la obra, un viejo se me acercó, arrascándose la chorra por debajo el pantalón. Sí, tienes razón, arrascándose la chorra por debajo el pantalón. Sí, tienes razón, arrascándose la chorra por debajo el pantalón. ¡Ahora una para nuestro barrio, para toda la faz! Gracias.